Entonces me subo yo, güey, y dije, a ver, mi querida Lidia, antes de que vayas a empezar con tus cosas, yo sí te digo que te ves muy políticamente incorrecta gritándole a un cieguito, va a llegar con la previa y va a haber un pedote mundial, va a venir el teletón, Lucerito se va a orinar aquí, van a llegar un chingo de lisiadas y no sé qué, y empecé a hacer chistes a tal grado que la señora se paró y se fue. Ok. Pero yo no vi que se paró y se fue. Ok. Y para mí se me hizo fácil. Señora, ya va a media hora que ya se había ido y mi querida. El pincho. Y yo en versión. En mi modo Lupita. Porque soy ciego, mujer como cualquiera. Una Coca Light. Dos, dos. Tres Coca Light. Hoy sí, hoy sí, Coca Light. Coca Light. Somos un marihuana, pero Coca Light. No, y es que el todo es lo más puto, güey. Ser marihuana y cocinar Coca Light está de la verga. Es la mejor combinación del mundo, güey. Sí, pero es que aparte. En plan químico está cabrón. Pero es que aparte ese güey fue más puto porque dijo, tengo light y sin azúcar, no hay normal. No existe en el menú, güey. O sea, no existe en el menú la Coca normal. Te voy a decir algo, güey. Mi cuate, el chocolatote y yo en la UNAM descubrimos que Coca Light con mota. Si te apodan el chocolatote. O sea, ya de entrada. No, ya, güey. Ahorita en vivo les voy a platicar el chocolatote. El chocolatote era personaje. Qué chingón, güey. Todo choco es tremendo. Sí, güey. O sea, ¿cuáles son los apodos más culeros? Apodo de marihuana. Chocolatote es uno. El choco, el come piedra, cabrón. El come piedra. Yo tenía un güey que le decían el caja, güey. ¿El caja? El caja. Y ese güey era dealer, güey. Era el dealer de la prep. Saludos al caja, güey. Ojalá no nos veas. Ojalá tú también seas ciego, gente. El leches. El cricomil. El leches. El cricomil. El fococris. Qué chingón, güey. A mí, ¿sabes cuáles me gustan los que son? Como el pestañita. El pestañita. El aquitil. El falditas. El calcetitas. Qué bonito, güey. El femenino. El femenino. Esa historia debe de estar muy naca, güey. Sí. El peor es que el panochita ya sería muy... El panochita. El panochita ya sería muy extremo, cabrón. Quiero pedirle a la gente que vaya a ver este pedo que ustedes que sí ven. Que métanse algo, este, LSD, mota, hongos. Ah, ¿no? Ya estamos al aire. Ah, ya estamos al aire. Es que yo capté la luz, güey, mira. Sí. Cuando fumo mota veo luces, güey. Veo cosas. Pero estás sugiriéndole a la raza que se droguen. En ese momento el discapacitado está sugiriéndole a la gente que se drogue. Toda la antítesis del teletón está aquí. Si Lucerito te viera, no se sentía orgullosa. Me ve y se vuelve a pedorear la hija de su mucha madre. Miriam, ¿cuánto amor te dimos? O sea, ¿cuánto amor te dimos? Qué padre hubiera sido ser amamantado por Lucerito, güey. Que, por cierto, vi un programa de ustedes aquí donde estuvo Rogelio Ramos que no se atrevió a lamerle el culo con caca. ¿Qué es? Maestro Ramos con todo el receto que me merece. Qué puto señor. La neta. Y mira que fue padrino, me bautizó el chiquito y también un programa, cabrón. Ajá. Entonces yo lo respeto. Lucerito, una pregunta. Un día. Nosotros los que sí vemos, güey, cuando uno se masturba, pues la imagen de la persona. Sí. En el caso tuyo que te masturbas, ¿qué hay? Hay unas vaginas que se mojan tan precioso, güey. De verdad. Saludos a mi esposa que está viendo esto, pero... Pero antes de meterte con alguien, me imagino que te masturbabas. Sí. En el caso tuyo es de sentimientos. O sea, te agarrabas una chiche o... O sea, ¿qué hacías, güey? Sí, te masturbabas con la primer tetilla que agarraba, el primer pezón. No, pues igual que ustedes vi mucho porno, pero pues obviamente por los sonidos, güey. Ya. O sea, de los... O sea, si empiezo... No, porque la verdad es que tu voz sí me produce más asco que placer. Pero... Pero imaginando que fueras Melody Petit, un pedo así, como que gimieras... Porque estás de acuerdo que esas muerdas gimen como con arte, güey. Como que ya lo hacen tanto... A ver, muy verga, haz un pinche gemido de mujer tú entonces, que no te dé asco. ¡Ah! ¡Oh, yeah! No, eso es como... Eso es como Alexis Texas, ¿no? Aquí sería como... ¡Ah, tío, no! Por el culo no, tío. ¡Eh! ¡No, no! ¡Saludos! ¡No lo vayas a subir! ¡No lo vayas a subir! ¡No vas a subir el video! ¡Ya, rápido! ¡Esa es frase de porno! ¡No me estés grabando, rápido! Pero es de porno casera, güey, ¿no? De porno casera mexicana. Aparte, aparte cuando eres ciego, estás viendo la tele, güey. De repente empiezas a escuchar... ¡Ah! ¡Ah! Ya estás a punto de hacer tus manualidades y de repente... ¡30 puntos, Serena Williams! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Yo así... Eso es contestando a tu pregunta. Lo primero con lo que me masturbé. Un partido de tenis de mujeres. Entre Serena, que está bastante guapa y buena. Y Sharapova. Y Sharapova, que también está bien buena. Uy, pero yo ahí tengo una duda y te he tenido envidia, pero no sé si sí sea así, cabrón. A ver, a ver. O sea, tú te podrías estar cogiendo una vieja bien fea sin agraviar a la mamá de Chico. ¡Fue como su pinche madre, pero gemidora! Muchas gracias, mi cabrón. Gracias, hermano. Y está chido. O sea, estás con una buena vieja. Si es bien gemidora, cabrón. Mira, mientras... Yo creo que mientras no... O sea, los aromas son importantes, pero hay aromas... O sea, huele chido y gime chido. Sí, vámonos. Pero está fea como su pinche madre. No importa. Mientras no se le... O sea, si en la cara se le... Ahora, uno identifica, porque en la cara se sienten como facciones bonitas o así. Eso es hacia donde voy. O sea, también, porque tú sabes que no tengo mal gusto. Me has visto. Sí, esa es mi duda. Parece que veo, de repente, saludos a mi mujer otra vez. Pero sí parece que... O sea, porque sí, güey. Mira, lo primero es la voz de alguien, ¿no? Si te gusta la voz, luego le dices, oye, dame permiso de tocarte la cara, ¿no? Si te gusta la cara, luego viene la chichi. Obviamente todo consensuado, para que no vayan a pensar... Dame permiso de meterte un dedo. Sí, 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 un dedo. No vayan a pensar que soy el ojito hasta la vera, ¿no? Ok, ok. No, todo... O sea, nunca te has sacado la... Hasta se cayó el pinche Mario. O sea, nunca has llegado con alguien y te has sacado la verga como para medir la acción. No, no, nunca. O sea, pides permiso, pides permiso. Sí, no soy el ciego Siquei, no, no, la verdad que no. El ciego Siquei. No, no, no. Que te voy a decir algo, ojitos. No sé si tengas inconveniente. Fue antes de que ni siquiera conocías a tu chava. Ah, no sabe todo. Sabe la cagada. Yo viví una experiencia contigo. Sí, por favor, por favor. No sé si tengas pedos, cabrón. Adelante. Una vez fuimos ojitos y yo, güey, al pinche... A la cabaña. Qué bonito empezó esa anécdota, mira. A la cabaña, cabrón. ¿Qué es un table? Es un table muy rascuacho. ¿En qué ciudad? Venido a menos mil en Querétaro. Ok. Ya ni siquiera está en Querétaro, ya está en los límites de Guanajuato. Ya está como... Está como en la frontera Querétaro-Celaya-Paseo. Ya está llegando a paseo. Simón. Está en la zona de tolerancia ñera. Es como una bodega gigante, cabrón, donde... El página te cuesta 10 pesos, nomás para que te des una idea del estacionamiento, güey. Y mandan a lo que voy a definir, a riesgo que tú digas lo contrario, como el retazo de todos los demás tables de México, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, mandan como lo que ya no contrataría ni la Merced, ni... O sea, ni en Zul y bajarle ese currículum. O sea, ni siquiera la agarras en plena doméstica, güey. No, 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 carnal. Porque son como ya operadas, muy operadas, y ya aparecen cuadros de Picasso. Neta, güey, o sea... ¿Qué te ha dado que siendo ciego te lo entiendo? Hay cuadros de Picasso en braille, para que no me estén mamando en los comentarios. O sea, es como la cara del bizarro de Superman, más o menos. O sea, sí, dudo. O sea, sí son como hechos por el güey que operó al guasón. Así como que agarran... ¿A cuál de todos? ¿A Jack Nicholson o a Nicholson? A Jack Nicholson. Entonces ya es como la retacería, ¿no? Sí, sí, está perro, güey. Bueno, ahí te vamos, con el pinche ojitos de huevo. Y esto es neta, carnal. A la hora que las chicas vieron que entró el terror de los azotes, se le empiezan a esconder y a correr, cabrón. Y yo me le acerco una morra, porque hay una modalidad ahí, que tú le pagas 100 pesos y la morra se acuesta en la mesa. Y entonces todos los compañeros le pueden chupar la chichi, la pano... Es bufé, le llaman el cirlón estoquei de la puta. El cirlón estoquei. Sí, sí, sí. Y es toda la banda checo así, chupándole a la vieja. O sea, se cuenta que como si fuera Discovery Channel, güey, es todos los lunes con la gacelita. Con esa gacelita. Es una escena de Animal Planet. Y entonces le digo a una gacelita, ¿qué onda, reina? Ahí te van 100 baros para que vayas a la mesa. Y me dijo, no, a tu mesa no vamos. ¿Por qué? ¿Por qué ahí está el ojito de huevo ahí? Ya había sido, cabrón. Este güey era el terror, cabrón. Y entonces como no ve el hijo de puta, se les aventaba con la nariz a la panocha. Y entonces este güey... Como de pastel, mordida. Como niño de 15 años en pastel. Y le tenían miedo, güey. Por eso se echaron a correr y decían, no, los acercamos a este puto. En realidad el miedo es porque se enamoran, Micheco. El amor es ciego y yo soy puro amor. No las culpo como se les ponen los ojitos, igual que a mí, güey, del placer. Pues no culpo que tengan, digan, no nos va a dejar descansar este cabrón. Pero sí llegamos a ir, fuimos... ¿Eres ñero con los olores, güey? O sea, es decir, si huele así fuertezón el humor de la dama, como que... No, me gusta, sí, me gusta. ¿Sí le entras? Sí, me prende como que un humor. Ojo, una cosa es un humor, pues que sea fuertezón acá, otra cosa es oler a pinche culo y a drenaje, ¿no? Sí, sí, porque... ¿Cuál es tu peor experiencia de olor? Así que gasverga lo que olí, cabrón. ¿En cuanto a sexual? No, pendejo, pues claro, güey. No, güey. Un basurero, idiota. Unas margaritas, pendejo. Una vez que fui a Montanilla, en Querétaro, al basurero municipal, a enterrar al perro Skipper. ¡Ah, qué historia, pinche Skipper! Le íbamos a hacer tacos y dijimos, no, mejor tírenlo al basurero. No, güey, fíjate que afortunadamente, no sé si es una... Como la bendición que platicábamos hace rato del compayazo, güey. Ajá. Pero no he tenido la suerte de oler cosas muy ñeras, ¿eh? No, gracias a Dios, no. La verdad es que... Todo ha sido miel sobrejuelas hasta el momento, güey. O sea, ahorita, por ejemplo, que decía Macario que tú pides permiso para todo. Ajá. Voy a pedirle permiso a la dama de meterle un dedo. Ajá. ¿Y no le has metido por otra parte que salga o olor a caca? No, no, porque sí... Hay una diferencia. Sí tiene uno bien ubicado. O sea, obviamente que, oye, eres ciego, pero vas explorando, vas conociendo, ¿no? Me vi muy polo polo, pero es que así es el pedo, cabrón, ¿no? Así como que vas... Es como el braille, güey. Sí. O sea, tú le vas midiendo... Y de hecho, si tiene herpes, pues para nosotros es braille. Ah, güey. Para toda madre. Yo creo que la gente... Es como un mensaje increíble. Sí, la gente debería de respetar y de abrir su mente, ¿no, Macario? A las texturas, a lo nuevo, güey. Pero vas a decir un mensaje que todo sería como una cesárea, ¿no? Sí, sí. Intentando decirle el cien pies de la dama. Sí, el cien pies, así como si fuera pinche autopsia del Seguro Social. Ándale, así, sí, chingo. A ver, vamos a generar como este ambiente de nuevas modalidades, de aportaciones, de cosas que el común de la gente no poética, romántica como nosotros considera culeras. Por ejemplo, el herpes puede ser erotismo como, mi carnal. El herpes puede ser erotismo porque, por ejemplo, yo sí veo que tiene herpes, puedo pensar que es una carta de amor que dice te amo en braille, güey. Exacto, exacto. Entonces, a mí eso ya me va como romantizando. Es como... Ajá. Sí, 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 pues sí te vas te vas clavando en el... Dices, oye, que no me conozca y ya me dedique un te amo porque así le dio la vida tanta cochinada con el herpes. Está chingón, güey. Es que en sí es un te amo. Ahí te va. Una chica que acepta coger contigo con herpes y eso te amo porque le está ardiendo y le va a arder más, cabrón. Después de la metida de verga le va a arder más. Sí, sí. Te amo tanto que ni pedo. Asumo el dolor que va a venir y además asumo el dolor que a ti también te va a dejar un recuerdo de mí unos buenos meses, cabrón. Oye, ustedes sí dan como advertencia como de... Advertencia. Para la gente que es de estómago y culo sensible, generación de cristal, no vea este programa o les vale madre ya. No vale madre. Porque la verdad estamos viejos, güey. O sea, ya ahorita vamos a pertenecer, vamos a ser incluyentes nomás contigo, güey. Ya no importa. Ah, gracias, güey. Y el cojo, ¿no? Sí. Ya vino el cojo. Ah, ya vino el cojo. Quique también vino. Quique, nos falta Tocan Guzmán. Tocan. Quique Vázquez no ha venido. Pero Tocan Guzmán no tiene números de fama. Por más que esté cucho y feo, no nos sirve. No ha generado la lástima Un día saludo a mi lisiado favorito de Tocan Guzmán. Un día citamos a Quique Vázquez pero venía a pie, güey. Entonces nos aburrimos. No, no mames, nunca llegó. No, pues no. Yo cuando, la primera vez que caminé con Quique Vázquez así que lo agarré del hombro, yo pensé que la Ciudad de México era una terracería de pueblo. Como que va a decir, como que... No sabes si es un escalón o jarabe tapatío esa madre, güey. O están grabando el video de Thriller. Saludos al precioso Quique Vázquez, ¿no? Te paso, te paso. A ver, Chico y Macario, hablando de que este programa se llama Chochenteros, vean, putos, para que vean que sí hago la pinche tarea. Gracias, amigo. Gracias, que nada. Para que vean, este programa es Chochenteros. Usted, yo lo he platicado en marihuaneses y en pláticas con mi familia, que si hubieran sido las épocas de Raúl Velasco en la que a lo mejor Quique, el cojo Feliz y tu servidor y cualquier otro comediante perteneciente a una discapacidad dominaría lo hubiera intentado. Yo creo que en los tiempos de Raúl Velasco nos hubieran mandado a chingar a nuestra madre. ¿Sí o no, güey? Sí, güey. Es que tenían su cuota, ¿no? Tú dijiste dulce, ¿cómo se llama? ¿Dulcerito? Cristal, cristal. Cristal, cristal, perdón. La cieguita. Según yo, si tenían como su cuota cristal, ¿cómo se llama el otro carnal que tocaba el piano también, este, que canta José Feliciano? José Feliciano. ¿Tocaba la guitarra? ¿Tocaba la guitarra? Sí, sí. Ajá. Como que sí tenían su doce de, dosis de, de los cuchitos, ¿no? Sí tenían. Del handicap. Se había, aliciado Time, pero, pero ¿sabes qué? Se había aliciado Time, pero era muy específico. Era muy específico. De los Yonix, ¿no? Para descanse. Zamacona, claro, güey. Pero te vas a arrepentir, a huevos. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo vi caso, o estás hablando en chino. Ese sí, güey, cuando veas que no es nada. Los Yonix era un grupo. Sí, conozco a los Yonix, pero no sé qué. El vocalista tenía polio. Tenía polio. Ok, ok, cabrón. Rigo Tobar. Rigo Tobar era ciego. Bueno, Rigo Tobar lo que pasa es que se quedó ciego, pero él no era ciego. No era, ¿no? O sea, fue por la ciego. Y dijeron, y pedo, así lo... Según yo, no me creías, creo que fue por diabetes. Sí, fue por una enfermedad, se fue como degradando, cabrón. También era atascado el señor, digo. Bastante, en paz de cáncer. Le gustaba. Pero fíjate, este cabrón, güey, Rigo Tobar, junto con el Papa, tienen en Monterrey el récord de haber metido más gente en el río de Santa Catarina. Con el Papa. Así es. Y Rigo Tobar. Su tiro es que el Papa, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, metieron como... Es que era como una religión ese güey, ¿no? O sea, ese güey traía como un pedo panatismo. Mojaba pantuflas. Pero además, mandaba como un mensaje extraño, como que sí se sentía ahí una encarnación de una divinidad. Es que era la deidad en Matamoros, güey. ¿Sabes qué pasa? Era la mezcla, porque fíjate, el güey traía su... Al cabrón le gustaba escuchar Black Sabbath, le gustaba oír ese tipo de música, güey. Ajá. Y el güey tocaba, tocaba... Tropical. Tropical. Entonces, él lo que hacía era mezclar las cosas que a él le gustaban con lo que la banda consumía. El güey era muy inteligente, cabrón. El güey era estudiado. Era una reata, Rigo Tobar, güey. Hay una rola de Black Sabbath. En Matamoros, que es frontera con Estados Unidos, de la garra lo tropicaloso, que es mucho más para el sur. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahorita que dice Ojitos de Home, me cae el 20, que fue a Dredecan, porque era una rola de Black Sabbath que queda con la de la de Orillas del Río Bravo. Orillas del Río Bravo. Hay una linda región. Y en Black Sabbath va A orillas del Río Bravo, hay una hermosa región. Bien. Y toda la rola y entra así, cabrón. Sí, cabrón. Sí. Sí, moca. Sí, sí. Hay una influencia ahí, claro. Está bien interesante lo que dice mi carnal, de que entonces sí está como... Pero fíjate, ahorita que decía Revolu Velasco y él estaba viendo la entrevista del norteño. Ajá. Y cuando... Con Jordi. Con Jordi. Sí, felicidades. A Jordi del Norteño. Sí, sí, sí. Echa entrevista chingona. Sí, estuvo chida. No como la mía, perdón. Es que... Antes de que mamaras. Antes de que mamaras tú. Este... Ni te está picudeando, pincho jitos, es puro amor, güey. Ya va la defensiva este puto daño, güey. Oye, es que acabo, aparte, yo me preparo, estaba viendo el roast de... O la guerra de comediantes que lo jitos fue la pistola ahí, güey. Fue la sensación. Te chingaste a todos, pincho jitos. Gracias. Estaba lleno de veneno y de amor al mismo tiempo Fíjate que yo fui el único que empezó a chingar a los jueces, cabrón. Y eso creo que fue muy divertido porque... Mira, yo la verdad es que a mí... Mucha gente no lo cree, güey. Pero a mí no me gusta ser culero, pero se me da, cabrón. O sea, son de esas cosas que pasan que a mí no... De verdad, yo cuando me habló Iban Juárez para ir a duelo yo no quería ir, güey. Pero se venía al nacimiento de mi pequeño. Había varias cosas que dije, chingue su madre. Y, güey, cuando yo hablé con la vea y le dije, vamos a hacer esto bien, vamos a conocernos porque si vamos a hacer comedia de insultar a la gente hay que... Yo insulto a mis amigos, güey. A la gente con la que me llevo chido. Porque también con alguien que no te llevas, pues como que pa' qué, ¿no? Entonces con la vea y Kike Vázquez funcionó. Con Fran Evia no funcionó tanto porque no hay como que esa... Pues esa amistad, ¿no? En realidad no nos conocíamos y como que... Pues ibas a tirarte a la yugularia, a los putazos. Pero caso contrario a lo que mucha gente cree, yo no quería y la verdad es que es una de las cosas que más éxito nos han dado, cabrón. O sea, el duelo de comediantes de alguna u otra forma a mí me... Como que fue como mira, ese pinche ceguillo es el que tira un chingo de mamadas y es culero y vamos a seguirlo y de ahí... El mismo duelo de Kike Vázquez, güey, nos llevó a que el escorpión nos buscara junto con el cojo para hacer el volante. Y es que aparte creo que tú cumples con un principio de la comedia, güey, que es automadrearte, güey. O sea, tu discapacidad se vuelve tu fortaleza, güey. Eso está bien chingón, güey. Y al final también tratas de no hablar todo el tiempo de la discapacidad, güey. Sino de... Oye, pues... Porque, cabrón, mucha gente ha dicho... Ay, es que ustedes... La gente que tiene discapacidad... Pues claro, ya dan gracia y entonces ya un automático... No, cabrón. Porque si fuera así en lugar de ir al Unicornio Azul o al Beer Hall, pues iríamos al Critlanepantla a ver comedia, cabrón, ¿no? O sea, cualquier lisiado daría risa. No, güey. Yo creo que obviamente que es un hándicap muy grande, es una ventaja, sí lo es, pero que también hay algo que es... Hay que tener la gracia, lo que es la comedia, ¿no? No nada más es... Es tener el pedo de ser lisiado. Pues entiendo que comercialmente la gente te ubica. Si yo voy a ver cuatro comediantes y no tengo puta idea quién es o no. Estuvo un cabrón, pues que trae su sombrero, otro güero, que invita a los Miguel, pero estuvo un cieguito, güey. Sí, sí, sí. Sí se vuelve ese distintivo, sí se vuelve esa ventaja. Pero esa madre te dura, ¿cómo decirte? Tiene caducidad. Tiene que... O sea, tengo que irte a ver y decir, ¿sabes qué? El güey cuenta chistes es muy chingón, güey. Y más en un público como El Regio que fue en el que... Perdón que interrumpa, que fue en el que a mí me gustó desenvolverme porque ahí les va algo, güey. Yo entré al stand-up por accidente. Yo no quería ser stand-up. Me quedé ciego por el tonayán. No. Yo no quería ser stand-up como tal, güey. En Querétaro no había otra cosa. Yo siempre quise ser comediante, güey. A mí no me importaba si era el chiste, si era diciendo calaveritas literarias con groserías, si era improvisando. Yo quería hacer reír a la banda, ¿va? Yo estudié comunicación porque yo quería ser guionista de cine para hacer películas de comedia, güey. Qué chingón. Con humor negro. Yo no quería... O sea, yo siempre quise llevar todo a la risa. Yo cuando estudiaba teatro mis mejores monólogos eran a decir pendejadas, a automadrearme, a burlarme de la maestra de teatro cuando yo no le podía decir nada en serio, ¿no? Entonces, como que en Querétaro llegó a un lugar que se llama La Caja Popular, güey, que como que todo el mundo dijo, ¡ay! Llegó el stand-up a Querétaro y entonces ciertos güeyes quisieron como que marcar la pauta de cómo se llevaban las cosas, ¿va? Cuando yo llego ahí pues a mí me vale madre. Yo no estudio stand-up ni nada. Yo me subo a echar desmadre a un micrófono abierto y hago lo que yo considero que es conveniente para hacer reír que es pararme a hablar de mí e imitar y hacer... Como que fui armando cosas que yo ya traía del teatro y así fue como empecé, cabrón. Pero no es que yo quisiera pertenecer a la onda stand-up, pero yo cuando empiezo a colarme al unicornio a Monterrey pues me hago más feliz, cabrón, porque allá puedo hacer todo. Allá no me dicen unas reglas que yo tengo que seguir. ¿Sí me explico? Claro. Allá no me dicen es que si haces esto ya no es stand-up. Cabrón, Eddie Murphy hacía un chingo de música, güey. Imitaciones, pero que te cajas, güey. Sácale Fianakis, toca el piano en el escenario. Yo no entiendo cuál es el puto pedo del stand-up. Y sabes que aquí lo hemos hablado muchas veces que la raza, la gran mayoría de la raza que se ha clavado a este puritanismo del stand-up es raza que no pega, cabrón. Sin duda. ¿No? O sea, se están autolimitando de una forma que dices neta, ¿no te has dado cuenta que lo único que estás haciendo es sabotearte? ¿Y sabes por qué? Es frustración, cabrón. Porque si tú no dejas que el otro muestre sus talentos y si ves que ¿qué pasa cuando Gloria Rodríguez, perdón? Bueno, güey, es por decir un nombre, ¿verdad? Quien sea, no vamos a quemar a nadie. Cuando cualquier stand-upero dice, güey, ¿por qué estás haciendo voces? ¿No? O el ese güey te dice ¿por qué estás haciendo voces? Pues porque las puedo hacer. No hagas voces porque... No, eso habla de que como tú no puedes hacer voces yo no las tengo que hacer. Te limito yo a ti, ¿no? Exacto. Te limito yo a ti, cabrón. Entonces, eso es como... Y es que ¿sabes qué pasa? Al final de cuentas lo hemos platicado muchas veces. Creo que el comediante entre más recursos tengas es mejor, güey. Sí, señor. Yo creo que en el arte no puedes poner tantas reglas, ¿no, mi chico? Sobre todo, ¿sabes por qué? Vamos a hablar, digo, ya quitando qué críticas de la chingada. Si el público no está para tu stand-up, para tu rutina, para tu monólogo, ¿por qué debe decir que el público, ¿sabes qué? Es decir, si yo traigo algo de mi esposa, pero estoy con puros jóvenes, güey, pues no voy a identificación. No va a jalar, claro. Entonces ahí tengo que usar el chiste, la imitación, cantar, tocar instrumentos, y al final de cuentas estar llenando de recursos. Claro, y hablar el idioma que ellos hablan, ¿no? Si ellos están jugando Fortnite, pues veo qué chingados es el Fortnite, ¿no? O sea, y trato de sacar un chiste de esa madre, pero al final limitar el arte en cualquiera que sea su... Güey, tú eres punk, carnal, tú lo sabes, güey. O sea, ¿por qué le pones limitaciones a la expresión artística, no, güey? Porque te voy a decir dónde creo yo que entra el mi ganancia, como en una soberbia moral de decir, ok, tal vez yo no le estoy llegando a mucha raza, pero a la poca raza que le estoy llegando les estoy cambiando la vida, les estoy transformando sus paradigmas, y yo soy más como un iluminador, más que un comediante, y creo que entonces ahí da un alimento al ego muy bonito, es decir, yo no hago para las masas o lo que sea, yo voy para unos muy específicos para los pensantes, para los... Y mi comedia no la entiende cualquier pendejo. Y eso está chido. Y se vale y dices, eso es tu raya. Pero es como muy soberbio eso, ¿no, güey? Como que es como vieja... O sea, vaya, se permite, si estás feliz con eso, está padre. Sí. El gran pedo es que si quieres vivir de esto, no vas a poder. El empresario va a decir, ¿sabes, carnal? Pues con 20 gentes yo no puedo, güey. Claro. Sí, claro. Y a mí, y esa comedia a la que tú le llamas a vadaso de picarte el culo, pues es la que yo quiero para llenar un lugar, ¿no? Claro. O sea... Que finalmente dices... Pero hay que hacer un híbrido, ¿no? Hay que hacer una mezcla de la vieja escuela con la nueva, cabrón. O sea, si la vieja escuela tiene un ritmo como el del unicornio azul de premisa-remate, premisa-remate, por ejemplo, güey, llevas ese ritmo pero metes temas que la generación de esa comedia de la hora pico no tocaba jamás, ¿no? Es que te lo pongo en chinga. De honestidad, vámonos al mismo rubro. ¿Qué es más espiritual? Que la banda salga en paz porque se cagó de risa. Que hizo catarsis. Que le moviste pinches endorfinas. Que si traía una puta depresión o un sacón de onda a la chinga y a base de químicos sale contento y en paz porque se cagó de risa o que se le cambió algún paradigma por ahí que dijera oh, esa observación nunca la había entendido. No, mami. Mejor veo a Diego Rosarín, ¿no, cabrón? O leo algo de Nietzsche. Sí, claro, leo a Osho o algo pero la comedia va para otro pinche camino, ¿no? Saludos a Rosarín, por cierto. Lo dije nomás porque fue lo primero que vi, güey. Un tipazo, güey. Sí, pero está chido ver sus debates y es un güey que le lee de filosofía y de un chingo de cosas, cabrón. El güey estudió filosofía si no tengo mal. Ajá. Creo que lo está estudiando todavía, ¿eh? Sí, o sea, es... Porque la filosofía... Fíjate, yo quería... Yo era una de las incógnitas que yo tenía, cabrón. Porque a mí siempre me gustó el teatro y lo que le decía. Pero también me ha gustado la filosofía, cabrón. Me gusta mucho ese pedo de la forma de pensar del hombre porque hace lo que hace la antropología. Todo eso es muy chingón, cabrón. Pero yo creo que el comediante... En el momento en el que la gente va a un bar de comedia va a pasarla chido, güey. A echarse unos tragos y a que les... Obviamente puedes de repente meter una que otra cosa inteligente para llevarlo chido, ¿no? Yo soy de la idea de que no está peleada una cosa con la otra. El peo del estandopero chilango es que como que quiere minimizar al que hace la otra cosa. Creo que ahí es donde... Ok, yo no me meto... ¿Se está cambiando este pedo? ¿Se está cambiando? No sé. Yo tiene mucho que no voy a... Según yo. Es decir, si hubo como una enseñanza... Con la pandemia. Empezó a permear la banda que empezó a medio destacar. Digo, ¿sabes qué? De este pedo se me hace que no va por ahí y empiezo a hacer otra cosa. Hay ejemplos como la cotorrisa que también viene de acá y que le están pegando a otras cosas y que al final está dando resultado, ¿no? Sí, creo que la cotorrisa dio como el vergasote más público, ¿no? Como que fue lo que lo hizo más evidente. Te voy a decir también que sucedieron movimientos de arriba, de abajo y de en medio porque también mucha raza que dejamos de comprarnosla, ¿no? De decir a la verga, chinguen a su madre. Nosotros hacemos lo que nuestros huevos se nos curan. ¿Va? Entonces nos empezamos a liberar y otra banda va diciendo como, ah, ok, si hay viada de hacerlo diferente. Claro. Y yo te voy a decir algo. Yo en el taller les digo, carnal, hazlo que se tinchen los putos huevos y si llega un estandopero a decirte tal, 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 mándalos a la verga. Sí, güey. Mándalos a chingar a su madre porque no son autoridad de nada, cabrón. A mí cuando me han dicho que si... No tienen por qué decirte cómo no hacer tu arte. A mí cuando me han dicho que si tengo algún consejo, ¿sabes cuál es el único? Porque yo no me siento para darle. Creo que tenemos seis años en esto, gracias a Dios nos ha ido bien, pero estamos aprendiendo todos los días, güey, ¿no? Ajá. Yo el único consejo que les doy es no escuches a los estandoperos que son muy cerrados, güey. A un comediante que es más completo, sí escúchalo porque va a tener mucho que decirte, va a tener mucho que corregirte en cuanto a escenario, postura, muchas cosas, cabrón. Pero una persona que está tan clavada te va a decir que no hagas, que esto no, que no te vayas por ahí, güey. Verga, los temas, dices, ¿cómo? Cuando hicimos esta madre en un espacio de libertad y de no censura. Exactamente. Y ahora los putos estandoperos buenos para nada son los que están censurando estandoperos. Dices, ¿cómo, verga? Y no puedes hablar de misoginia y no puedes hablar de lo que se tincha en tus putos, güey. Yo creo que al final si lo sabes, mira, Adrián Marcelo que es un tipazo, güey, me dijo algo que se me quedó neta que grabado. Si tú eres buena persona abajo, puedes hacer lo que se tinche los huevos allá arriba, güey. Porque la gente, el peor es cuando eres mala persona abajo y mala... Que digo, hay complejidades, ¿no, güey? El ser humano es complejo, ¿no? O sea, tú viniste a hablar de talavera, este pico... ¡No lo quería yo decir, pero sí! No lo quería yo decir, pero... Oye, qué feo que cuando te pase algo le dé gusto a todo el gremio, ¿no? Eso habla mucho de la calidad de persona que eres o que fuiste. No cabe duda que lo que siembras cosechas, pero bueno, en fin. O sea, estás hablando de algo bien importante que es la percepción, es decir, cómo la gente percibe. Sí. Y lo hemos dicho mil veces en este espacio y en otros espacios. Es más, lo dije yo en el pabellón cuando tuvimos lo de la mesa de rayoña, porque nos hicieron preguntas. Sí. Y yo decía, es que está bien cabrón porque gente que tiene un chingo de gracia y no tiene nada de preparación, güey, le da mucho mejor a la gente que ha tomado 35 talleres y que están muy clavados en la estructura, premisa, remate, regla de tres. Porque se va perdiendo la pureza de tu comedia, mi chico. Se va perdiendo el juego, cabrón. Se va perdiendo eso que te hace conectar, güey. Y ¿sabes qué es lo más cabrón? Porque me tocó a mí verlo. Ajá. Esta raza que eran alumnos de los chavos estos, terminaban trabajando para ellos y no para el público, güey. Sí. Y te decían, sido tú, güey, pero el público no se reía, ¿no? Es que el público ahorita está frío y no entiendo tu comedia. El público no sabe. El público no sabe. Los que pagaron 300 pesos para verte, güey, no sabe. ¿Cómo puedes culpar al güey que esté estando? Bueno, es que no mames. O sea, ellos van a darte su tiempo, cabrón, ¿no? O sea, van a darte... No es que sea esta trillada de, ay, me digo al público, pero sí, güey, güey. Pero sí, güey, digo, sí. Este canal jala y todos los canales que tenemos en YouTube jalan porque al final hay gente que los ve, güey. Si nadie los ve, ¿de qué chingados sirve? Claro. ¿Qué pedo, no? ¿Sabes qué? Creo que fue una mala lectura, nada más una mala importación porque como no había stand-up en México, hubo que ir a aprender el stand-up gringo. Sí. Y en Estados Unidos el stand-up es para las clases altas. Estás de entrada en el país soberbio y el stand-up va para los soberbios del país soberbio. Entonces, ahí sí se requiere esta arrogancia y debemos ser comedia inteligente porque en Estados Unidos funciona y atasca, cabrón, pinche comedy cellar y la verga está lleno de este humor más inteligente. Sí, y son más transgresores. Bueno, les contigo una historia No importa lo a México y en México ya no jale. ¿Respetir con la historia? Sí. Sí. Yo me la hacía así. El primero, de los primeros que trajo como el stand-up a México para la escritura se llama Gustavo Munguía. Sí, señor. Junto con... Julián Pastor. Julián Pastor, pero hay otro, el de la tartamuda. Miguel Galván. Miguel Galván. Y ellos hacían talleres y ejercicios, ya decían, no cuenten chistes para desarrollar la escritura, o sea, no se vayan a la fácil. No es como, es una regla, solo es un ejercicio. Es un ejercicio nada más en los talleres y decían, ¿sabes qué? Cuentaste un chiste. Bueno, párale, vamos a reescribir tu escritura para que tenga más recursos. Sí. Si ya vemos que el público no está funcionando contigo, cuenta chistes, pero era como un ejercicio, era nomás como una... Se lo tomaron muy en serio. ...dinámica nada más. Se permea hacia otra parte y era, no cuenten chistes porque no debe ser así. Entonces, esta mala comunicación fue lo que empezó a permear este pedo y fue lo que empezó a decir, no cuenten chistes porque es antiguo y eso me lo explicó el cojo muy bien. Decía, es que a mí en lo personal me cagaba, que me dijeran cómico. Ahorita ya no, pero antes no, güey, cómico... Es que pega en el ego. El cómico, el cómico es el viejo, yo soy comediante. ¿Qué pasa con el estandopero? No es una escena como yo soy rock. No soy rock. Ah, rockstar. Sí, yo no soy comediante. Comediante ya es antiguo, es feo, es viejo, de asco. Pero es que lo que no nos pusimos a analizar es por qué se hizo socialmente un pedo como del mal gusto hacia el reírse. Reírse se considera naco, cabrón. Es naco reírse. Es naco reírse. Sí. Y ahí falta una pinche investigacioncita de qué pasó, cabrón. Fíjate, cabrón, acabas de dar algo. Ahí está la... Y con el respeto y el saludo que me merecen, ¿eh? Ahí está la diferencia entre Guazanga y Merequetengue o Unicornio. ¿Por qué Guazanga las risas son así? Porque ahí van los mamones, güey, porque reír es naco. Aunque voy a un bar de comedia, no me voy a reír fuerte, ¿estás de acuerdo? Pero si voy a Unicornio o voy a Merequetengue, voy a lugares donde está permitido y ahí aviento la pinche carcajada, ¿no? Claro. El nivel social y no es que uno sea mejor que el otro, cabrón, pero eso que acabas de decir es, güey, reír es como si alguien se ríe como realmente sería, güey, ¿por qué te ríes? No mames. No te ríes tan fuerte, no seas naco. O sea, y claro, güey, quedó como que a un show tienes que ir a reír pero siempre y cuando vaya acompañado de pensar cuando en realidad no se dan cuenta que al final tiene que ser un híbrido. O sea, la mezcla, haces una mezcla entre la comedia, porque la comedia vieja siempre le va a gustar a la raza, güey. El pueblo siempre, ¿estás de acuerdo que siempre va a jalar para la gente que llega cansada? Vamos a ponerlo en un punto así geográfico en Monterrey, güey. Sí. Van saliendo de la pinche de trabajar, de la maquila, de la obra, donde tú quieras, güey. Llegan a su casa, prenden la tele y está chavana. Llegas de estar horas ahí, de ganarte un sueldo que el ditelate, de ir a tener una vida medio... ¿No te da risa eso, güey? Sí, sí. Si no tienes la información y la cultura... O sea, esa madre... Gente pobre... La onda de las clases siempre va a existir, güey. Yo creo que tiene... Obviamente no está fácil ser universal, pero sí tratar de ser lo más híbrido que se pueda. Por ejemplo, nosotros, yo trato de hacer el show Coca Light y el show pinche Red Bull culero, güey. ¿No? Yo tengo el show Ñero así, mierda, donde vamos a burlarnos de todo y chingue su madre todo el pedo y tengo un show que es más ligero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues sí tiene que haber esa mezcla entre el comer y también esa satisfacción que tú sientes cuando uno incomoda, ¿no? Porque también te llena eso, güey. ¿Estás de acuerdo que también te llena el decir, no mames, les dije... Una vez que le dije a una señora a Doña Pucha Seca, pero bueno... Doña Pucha Seca le dijiste a la señora. Sí, 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 sí. Y es de las cosas de las que más me ha... ¿Y por qué? ¿Y cómo por qué? Es de las cosas de las que más me ha arrepentido pero de las que más he disfrutado. ¿Te estaba gritando? Había sido una señora que... La verdad es que yo me compré una batalla que no era mía, güey. Pero yo tengo el síndrome del Mago Llambo. Ok. Voy a explicar cuál es el síndrome del Mago Llambo, ¿no? Sí, por favor. Ahorita ustedes me ven ya... Ustedes primero veían al cieguito, tiernito, así con su camisita... Bonachón. De bonachón, ¿no? Ahora ven a esta pinche especie como de Carlos Vallarta, güero, con el pelo así, ¿no? La camisita y la chingada y la barbita fumando mota todos los días. Bueno, eso es el síndrome del Mago Llambo, güey. Ok. El Mago Llambo se casó, se puso tatuajes, fumó mota en lugares, en perfumerías de centrales. Bueno, hizo un desmadre, güey. Se creía el Snoop Dogg de los magos, güey. Era una mezcla... Era una mezcla entre Harry Potter y el babo, güey. Y entonces, pues se empezó a rebelar contra el sistema, ¿verdad, güey? Claro. Y yo llegué en este mood porque yo me salí de mi casa, tuve un hijo y en lugar... Muchos pueden decir, un hijo te hizo sentar cabeza. Claro, me hizo ser mejor persona definitivo, güey. Tú acabas de tener dos bebés, felicidad. Gracias, amigo Ferraz. Tú tienes a dos bebés. Que no eres mejor persona ni en pedo. No, espérate, ahí te va, No, güey, chicos. No, no, sí, güey. Ahí te va. Te hace ser más amable, empático con los niños, pero te hace también ser una cagada porque eres más libre, porque sigues en el show de la comedia y la chingada. Yo me corté el cordón umbilical y la mamá, entonces llegué yo en un plan, güey, de que una señora le había estado gritando a todos los comediantes ahí en el Beer Hall, a todos, güey. A mí hazme reír, deja tus chistes machistas, a mí tienes que hacerme reír, de verdad. Yo dije, ah, no mames, güey. ¿A quién le gritaba? Al Mago Llambo, que pues es un puto mago. O sea, no, no estaba haciendo más que abracadabra y el truco de las cartitas, güey. O sea, no estaba, según yo, no estaba, a lo mejor, digo que me corrijan, las feministas, a lo mejor sí estaba haciendo muy mal, no lo sé, pero con todos, con el compayazo, creo que también había estado gritando. Entonces me subo yo, güey, y dije, a ver, mi querida Lidia, antes de que vayas a empezar con tus cosas, yo sí te digo que te ves muy políticamente incorrecta gritándole a un cieguito, va a llegar con la previa y va a haber un pedote mundial, va a venir el teletón, lucerito, se va a orinar aquí, van a llegar un chingo de lisiadas y no sé qué y empecé a hacer chistes a tal grado que la señora se paró y se fue. Ok. Pero yo no vi que se paró y se fue. Ok. Y para mí se me hizo fácil. La señora llevaba media hora que ya se había ido y yo en versión en mi modo Lupita de Leyes porque soy ciego, la mujer como cualquiera. Me sentí el Che Guevara de los discapacitados en el mill hall, güey, el Marcos, y entonces se va y dije, ay, qué bueno que ya se fue esta señora doña pucha, sé, y de repente, güey, no se había ido. No mames. El tuti la había hecho volver a la señora que había estado llorando, la había hecho volver diciéndole que por favor aguantara, que era comedia, que era una clienta más a la que se le iba a respetar. Creo que hasta, fíjate, para que el tuti le fuera a invitar a una cuba a la señora que es más marro que la chingada, con el chupe y con eso. No mames, es porque el tuti realmente sí estaba. Trae pedos. Sí, 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 sí. Tiene pedos tuti. Entonces, volvió la señora, yo no me percato y cuando pronunció estas palabras, güey, pues seguía la señora ahí, cabrón. Y le volvió a hacer otro pedo al tuti, empezó a llorar más, empezó a ver un pedo súper acá. La gente aplaudió cuando yo dije eso. O sea, en lugar de la gente decir, ay, pinche ciego, imprudente, la gente me lo celebró y me lo aplaudió. Pero es que, ¿sabes qué pasa, güey? Que ahí el contexto es este. Si la señora tiene gritándote treinta y cinco horas, güey, o sea, se la ganó, güey. Ya llega un punto. ¿por qué le das la razón? Entiendo que en ciertas partes el cliente tiene la razón. En este caso, no, güey. ¿Estás de acuerdo que tuti tiene que proteger, perdón, pero que tiene que proteger más? En este caso, hay 50, 70 personas que pagaron cover y hay una pinche vieja que está gritando, güey. ¿Sabes qué, mamacita? Ten la cuenta y salte, güey. Y respeta al comediante que la neta está haciendo su jale, güey. Hay, creo que en el organigrama de la comedia hay cosas que no nos hemos dado a entender, cabrón, de que hay lujos que te ganas. Explícame, había un momento donde íbamos al merequetenga o al unicornio o incluso al virjol y son los clientes del bar y tengo que medianamente respetarlos porque son los clientes del bar. Sí. Entonces va uno caminando y de repente ya va la gente a verte, ¿no? Sí. Y ahí tienes todo el puto derecho de que se vaya volteando la tortilla a decir, a ver, la gente vino a verme a mí, tú no eres mi clienta. Así como yo en algún momento respeté a mis enemigos porque eran tus clientes, ahora tú tienes que respetar que yo tengo enemigos y los mando a la verga. Por ejemplo, ahorita me pasó justo en Virjol, se me salieron dos mesas, cabrón, a la verga, a chengar a su madre, y Uli ya no llegó a decirme, güey, que la verga, llegó a decirme, había dos mesas de casa que no te conocían y qué bueno que mejor se fueron, cabrón, porque todos los demás si eran de acá, si eran de papá, güey, yo me les debo a los míos, a tus pichos, a tus dos mesas de casa no me les debo ni verga y si los corro, chingaron a su madre y si sale llorando por andarse de picudera, cabrón, ni pedo a la verga, cabrón, porque ya me lo gané, porque ya me lo gané, verga, y creo que esas cosas no las estamos asumiendo, decir, me formé, me humillé, mil veces fui a eventos priados donde me trataron de la verga. ¿Estás de acuerdo que ya habíamos medio pasado por ese, oye, ya íbamos con el compayazo, el lugar estaba lleno, ya habías pasado por ese proceso, el mago Yambo también ya tiene su camino recorrido. Es que me pregunta nada más es, ¿qué te da derecho, sean tus clientes o no? Ajá. Como público, ¿qué te da derecho a estarle gritando al comediante? Nada. Yo creo que no te gusta el show, bueno, te sale. Cállate el hocico. piénsalo en un restaurante, si no te gusta la ensalada, no le estás gritando al chef. ¡Pinche chef pendejo! Bueno, si fue el muerto, sí, güey. El muerto, sí, chinga, tu madre, pinche pelón de mierda. Saludos a Oscar Manuel. No me hagas la verga, pinche pelón. Muertito. Oye, ¿se podrá otra coquita porque ya no se puede fumar ahorita en vivo? Hay que respetar al... Por favor. ¿Tú qué piensas de la combinación mota-coccalite, ojitos de huevo? Porque hay pendejos que creen que es de putos. No, no, es que fumar mota y cocalite es de putos. Fumar mota y tomar cocalite es lo equivalente a una copa de coñac, ¿no? No tiene ni puta idea de lo que está diciendo. No tiene ni idea. Una copa de coñac con un puro. Con un puro, sí. Con un puro y una morra mamándote el tiempo. Claro que sí, claro que sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo no? Está bien, ¿podemos quitar la mota de la ecuación? No, ¿por qué? La vieja mamando y sin... Checo, ¿por qué tienes que...? La mota te hace ser mejor persona, hermano? ¿Tú, güey, la mota? Pues yo los dos y no valen verga. No, no, güey. Pues es que no nos conociste. No sabías cómo éramos. ¿En qué épocas de piedra? Ay, se me cayó, se me cayó. ¿Qué tal cuando te da el síndrome? No, jamás, jamás. ¿Eras piedroso, pinche? Yo siempre... No, fíjate que yo tengo un pacto conmigo mismo de tres drogas que no voy a probar jamás. Ajá. Todo lo demás... Coppel. Coppel. Electra. No. Piedra, monas y heroína. Ay, qué puto, güey. No, tú sí. ¿Qué puto eres? No, yo no. La neta, ahí sí no. Otra vez, piedra, mona y heroína. ¿Qué maricón? Oye, y me gustó transporting, la neta. ¿A poco tú sí eras bien puto? Tú sí te has rendido el cloral. No, mira, te voy a contar así rápidamente. Piedra, no. En mi tiempo de junkie no existía todavía la piedra. Empezó a existir cuando ya iba yo de junkie, no de salida. Entonces no me tocó. ¿Mona sí me metí? ¿Cuándo has salido del junkie, hijo de puta? Es que no me conociste, te insisto, cabroneta. O sea, un día te voy a presentar a alguien de aquel tiempo. Yo conocí al Macario o ya a buen pedo. No, mames. Un día te voy a presentar a alguien de mis tiempos, cabroneta. Al chocolatote. Al chocolatote. Que el chocolatote te cuente la historia. Ah, güey. Sí me metí solventes, eso sí. Y una vez, cabrón, con un camarada estuvimos buscando heroína, cabrón. Este güey venía desde San Francisco y me dijo, hay un lugar en México que se llama Tepito y ahí venden heroína. Vamos. Órale, pues vamos. Todo el pinche día buscando chiva, cabrón. Y Dios me cuidó, güey, de que no hubo heroína, cabrón. Pero yo sí iba como muy dispuesto a vivir la experiencia, güey. Pero no sucedió, güey. No había, no hubo. No hubo, cabrón. Y digo, gracias a ellos porque yo creo que sí me hubiera clavado por ahí mal pedo, güey. la experiencia con los solventes. ¿Cómo fue una fiesta del solventes? ¿Te ayudó? ¿Te cagó la madre? ¿Cómo fue, güey? Mira, ahí te va, güey. Los solventes sí traen visuales, sí traen alucinaciones. ¡Ay! ¡Mamá, cómprame tiner! ¿Tú cuándo? ¿Te has metido como alucinógenos? Sí. ¿Peyote? Sí, 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 sí. Y tienes visuales. Estoy seguro que tienes visuales, cabrón. Llega un punto en el que percibes. Es que al final, digo, no hay que entrar en el qué es ver porque al final, pues yo veo con los demás sentidos, ¿no? Al final aprendes a tener una percepción de que la imagen es mental y la imagen se vuelve a partir de lo que tocas, lo que... Entonces, son viajes muy sensoriales, muy... La verdad es que sí lo he hecho en el sentido de cómo experimenta una persona así. Yo, güey, cuando vi la película de Ray Charles me cambió la vida, carnal. O sea, porque en lugar... La gente puede decir ¿Qué pedo con este, güey? Pero cuando yo vi que como... Las drogas que son algo que ha sido tan tabú y tan satanizado en la vida, de repente un güey como Ray Charles que era una riata y que además era ciego y todo lo que había vivido en la época del Goldspeth, güey. Y ciego y negro, qué combinación, ¿no? Entonces, de repente, cuando vi que había probado de todo y como dije, güey, ¿cómo será la sensación de una drogata, de una persona ciega? Y siempre me llamó la... Güey, siempre me gustaron los Doors, los Rollins. Siempre me gustó todo ese viaje, ¿no? Es que está bien cabrón este hombre. Lo digo muy buen plan, güey, porque tiene referencias en su vida. O sea, oye, ¿qué sientes, güey? O ¿qué ves? Pues sepa la madre porque no hay una referencia de ves pescados, ves el cielo. Se vuelve una cosa como cosquilleos, como viajes así. O sea, yo sí lo he hecho como por experimentar y son cosas muy padres. Alguna vez un profesor me dijo en la universidad, siempre y cuando no rompa tu psique, ¿no? Y no te destroce la armonía. Yo creo que está chido experimentar y conocer y que no te cuenten, ¿no? Ahora, ya hablando un poco en serio, ¿por qué el cambio? O sea, ¿por qué más hippioso el pedo? Pero largo, barba... Al final, creo que siempre había tenido yo esta personalidad, pero antes me vestía mi mamá, güey. Entonces, o sea, yo al ser ciego de nacimiento, pues, hijo único, mi referencia... Tú conoces a mi papá muy bien, cabrón. Ustedes todos lo conocen. Tipazo, güey, tipazo. Mis jefes son a toda madre los dos, güey. Entonces... Son tipazos. Son tipazos. Y es irónico que dices que a ti te vestía tu mamá porque a mí me desvestió. Ya sabía, hijo de tu puta. También a tu mamá la hemos conocido, ¿no? Yo me acuerdo... Me acuerdo un video de la mamá de... Te vestía, no te voy a vestir, te vestía de la verga. Sí. Me acuerdo de un video que la mamá de Macario hizo como en 2006, ¿tú te acuerdas? A ver, ¿cuándo? Two Girls, One Cup se llamaba. Ese video lo estelarizó la señora mamá de Macario en su juventud. Si ustedes creen que eran dos morras brasileñas... One Cock, no, más bien. Two Girls, One Cock. ¿No has visto el video que dice este ñero, güey? Se cagan en una madre en un cono de helados y se lo comen, güey. Está muy horrible, güey. Está muy... ¿Nunca viste Two Girls, One Cup? No, no, no. No mames, me checoneta, güey. Yo soy acá tradicional. No, este cabrón todavía estaba viendo al ritmo de la noche. Sí, güey, güey. Verano peligroso, jalándosela con Alejandra Guzmán, el pinche checo. Todavía. Es el pendejo de Edgar Villavillita que aquí anda es el único chiste bueno que le he escuchado a Villavillita. Y mira que ya es mucho ese pedo. Estoy hablando de eso de agradecerle a Villavillita que nos estamos transmitiendo de ese tercer piso en Instrujentes y Alba Edison para que vengan a próximamente... A consumir comedia, hombre. Porque está el lugar bien chingón y gracias a Villavillita que nos prestó el lugar. Y la vista, cabrón, el pinche monstruo. Ah, qué culero. Monumento de la revolución. O sea, si te está aburriendo el show, puedes voltear a ver Monumento de la revolución. Bueno, déjales cuento el pendejo chiste del idiota de Villita que me encantó. Le voy a quemar su único chiste bueno que trae en el show, güey. Dice que cuando él era chavo era un pedo masturbarse porque tenía que cazar las películas del Canal 5 y que se masturbaba con Robocop en el canal. No mames. Bueno, de ahí dice el pendejo. Ahora lo tienen bien fácil. Agarran el iPad y le pican Robocop. Ya nadie buscó Robocop. No mames, Villita. Qué pedo, güey. No mames. Qué bonita. Está bonito. Si es para gente de edad avanzada. Está bien ver ese chiste, güey. Si es como que... Continuamos con... Drogas. Drogas, cabrón. Solventes es muy sensitivo lo que dices. Señor Villita, ahorita te tiramos buen rollo. Si, no pasa rápidamente te voy a saludar a la banda que aún estamos anunciando tercer piso. Y ahorita... Villita, también haces la combinación de mota y coca light, ¿o no? Sí. No, no. Yo no fumo más cuando va este pendejo. Siempre que va este pendejo termino bien marihuana. No mames, ¿sí? No sé por qué, güey. ¿Por qué, güey? Yo siempre le digo no, yo no le hago eso y me da su chingadera. Siempre caigo, maldita sea. Ahora puedes contar el chiste bien contado porque lo contó de la verga este pendejo. Sí, lo contó. No, o sea, es lo que había. No había internet, tú sabes, güey. Es con lo que había en la televisión. Estaba roco, roco, pinches metales me excitaban. Ay, cabrón. No mames, si estás enfermo, güey. Yo pensaba que mi mamá era un pedo, pero no. No, con tu mamá también. Ah, no. Yo pensé que lo tuyo y mi mamá era una... Yo le tenía que ser padrastro al señor, pero no pasa nada. ¿Ves cómo conté mejor yo su chiste? ¿Qué? Sí, no mames. Sí, sí, lo contó mejor. Lo contó mucho mejor. Sí, mejor. Yo los dejo a él. Migo, gracias. Edgar Villa Villita, el gran tercer piso, comediante, amigo. Invita a la banda. Invita a la raza. Platícanes las libertades que ofrece este hermoso lugar. ¿Puede uno coger el de mi boy? O sea, no vengan. Está bien culero, güey. Está bien culero. Por ejemplo, si quisiera hacer un show mía marín y esos güeyes que son bien extremos, ¿podrían venir? Sí, puede venir quien sea. Hay una terraza en donde nadie ve nada, ¿verdad? Nadie ve nada. Y de repente huele raro, güey. Ah, sí. Y nadie siempre pregunta ¿Quién está fumando? Y nadie está fumando. Nadie. Yo salgo, sí, güey, salgo así como ¿Quién está fumando mota? Y nadie. Nadie. Nunca nadie. Entonces, se arman buenos shows. Es un lugar pequeño, pero sí le cae bastante banda. Le caen 80 personas. A venir Insurgentes 31. Insurgentes 31, esquina con Edison. Perfectamente. Con Edison. Y ahí estamos. Y para lo que guste. Delegación. ¿Vende? Delegación Coutemoc. Coutemoc. Me está entrevistando mucho. ¿Quieres saber mucho? Cabrón, ¿no has visto Checos Friends? Para que venga la gente. Es para que vayas a Checos. ¿Ya hizo Checos Friends, Villita? Todavía no. Aproximadamente lo vamos a invitar. Pero, venga, se pone muy bueno. Estamos de lunes a sábado. Perfectamente. Gracias, Villita. Y gracias por el espacio aquí. Gracias, Villita. Chingón. Gusto verte. Igualmente. Ya sé. Gusto. Iba a decir gusto leerte, pero sí huele bien culero. Oye, a mí me enamó tu pinche chiste de la Bea cuando le dices si te ves como huele. Ya valió mal. güey. Ese chiste no, cabrón, es hermoso. Güey, aparte, ¿sabes que hubo un knockout muy bonito? Porque, bueno, yo voy a decir al Chile, yo no agarré los chistes que me escribieron, güey, los escritores, de hecho, por eso se emputan conmigo, porque hice lo que... Entonces, de repente, cuando Bea dice un chiste muy acá, como que tus ojos son como gnomo de jardín, dije, no, ya. Haciendo chistes para gente que lee ese burmo. Porque nomás están de adorno y yo, como tu panocha, pum, ahí. Desde ahí entra el gancho al hígado, al estilo Canelo Álvarez. Ajá. Vámonos. Pero le mandamos un beso a la Bea, que es esa toda madre, ¿no? Esa toda madre. Aparte, ¿estaba, creo que Diablito, estaba... Estaba Diablito, estaba Gomis, que a Gomis le dije, este, voy a imitar a Gomis, porque primero imité al Diablito, ¿no? Y luego dije, voy a imitar a Gomis y dije, ¿cómo estás, pa? Me puedes escribir otro show nuevo. Y no le agradó. De hecho, me lo dijo Iván Juárez, ¿no? Iba a ser un 3-0 con la Bea, pero... Pero Gomis no quiso votar por ti, por el chistecito. Pero luego esta chava que sale con Dorbés, se me ha olvidado el nombre. Regina Blandón. Regina Blandón, el guapo de ella. También le tiraste algo de su matrimonio, ¿no? Sí, de Roberto Flores, güey. Porque aparte el tío Robert, ese día cómo me odió el tío Robert, güey. Yo creo que hay días que le he cagado los huevos al tío Robert. ¿Por qué, güey? ¿Qué hiciste? Pero lo adoro y me adora y siempre me... Porque él era el escritor y me pidió de favor que por favor, sobre todas las cosas, porque ya sabemos que al ciego le vale madres, no hiciera chistes sobre Videgaray y sobre Regina Blandón. Por favor. Haz de cuenta que te dijeron, diles... Haz de cuenta que me dijo, ve, como cuando el Tuti me dijo que no hiciera chistes de judíos, así, güey. Ok, ok. Que eso es una cosa también ahí de... Una cosa que hay que trabajar en terapia o algo de psicología inversa o de problemas de autoridad porque yo tengo ese pedo, güey. Ahí me dicen que... Es como el norteño cuando el señor Leal le dijo que no dijera. Ajá. Así. Entonces, yo subo al escenario y digo, no, es que... Qué guapa te ves, Regina Blandón sin Roberto Flores. Y luego dije Videgaray, este... Qué guapa... No, usted también es guapo, señor Videgaray. Casi se me olvida el cogidón que le metió a su hermano al país. El tío Robert empezó a hacer un berrinche atrás, güey. Bambalina. Le dijimos, yo escuchaba todo. ¿Lo escuchaste? Yo escuchaba todo desde cuadro y iba a huevo, puto, o sea, huevo. Y el tío Robert, se le dijo a este pendejo y le valió más. Ahora, Comedy Central no lo borró porque estás de acuerdo que se pudo haber editado el material y no lo editaron. ¿Por qué funcionó? Así que un aplauso a Comedy Central por no censurar y proteger la comedia. ¿Estás de acuerdo, güey? De acuerdo. Porque ahí pudieron, ellos pudieron haber dicho, ah, pinche vato, se pasó de lanza. Sí. Pero el tío Robert y la Kiki, me odiaron porque aparte yo llegué a una actitud así como, me decía la Kiki, ¿tienes alguna duda de tus chistes? Y yo, ¿no? ¿Cómo que no? No los voy a usar. Ajá, sí de grosso. Están bien culeros. O sea, la neta es que yo creo que cuando se trata de insultar, por ejemplo, a Quique Vázquez, güey. Quique Vázquez es mi carnal, güey. Somos compañeros desde el puto Crit, casi, casi, cabrón. Y aparte tenemos la onda de la discapacidad. Los chistes se iban a dar solos, güey. Claro. No lo puedes forzar a un guión. Los chistes iban a ser puro toma y daca de improvisación porque toda la vida ha sido así, güey. Macario, ¿tú te acuerdas que ese güey y yo desde que nos encontrábamos en la calle ya nos íbamos mentando la madre, güey? Sí, ya se íbamos mentando la madre, claro. Pero era una cosa como de camaradería y siempre con un abrazo, siempre con cariño. Por eso funcionó tanto y con la vea también. Es que los dos son igual de seres de oscuros, por eso nacieron puteados, güey, porque son unas almas muy, muy oscuras, güey. O sea, Dios no es que los odie nomás así de huevos, güey. Sí hicimos algo. Yo sí creo que en los 60 son unos muy oscuros. O sea, como que Dios eso no es un esfuerzo por aceptarlos. Sí, güey. Sí, porque yo creo que y por eso tuvimos que ser ahora como que ay, el ejemplo, güey. Porque creo que en los 60 fuimos como dos asesinos, güey. Algo así culero, güey. O los castigó Dios o la otra es que Dios sí le da alas a los alacranes para que no la veas venir, güey. Para que digas ay, me da lastimita estos pendejitos y merga, pinches chingadasos Sí, güey. Sí. Sí pasa eso, ¿eh? Y lo del hippie volviendo a tu pregunta Sí. Querido checo pues al final es que siempre ha sido mi personalidad así, güey. Siempre he sido pacheco. Siempre me ha gustado esas referencias así, güey, Pink Floyd. Pero pues mi mamá no o sea, yo no me podía vestir así, güey, ¿no? Yo no podía andar fumando mota en la casa todos los días. ¿Me explico? Yo un día le dije a tu papá, güey y le dije tener un chingo me dice, ¿por qué? Le dije, es que soltara a un hijo en la Ciudad de México solito que se vaya está, digo, yo no lo haría, cabrón. Hoy que soy papá, güey si entra un conflicto de que qué le va a pasar, güey. Yo creo que eso habla de un papá muy chingón y muy respetuoso de los dos aunque a mi mamá le cagó los huevos pero habla de dos papás muy respetuosos en el sentido de cabrón pues la discapacidad no lo va a limitar aunque a la fecha o sea, mira, la sobreprotección siempre va acompañada del amor, ¿no? Sí. Y mis papás siempre me cuidaron pero al final yo tenía que volar y tenía que hacer mis cosas y cuando se dieron cuenta que a través de la comedia yo iba a hacer algo pues que no fuera a vender mazapanes en Querétaro, güey pues suéltalo, ¿no? O sea, hoy que eres papá, güey ¿tú vas a hacer lo mismo con tu hijo? Sí, claro. Tengo que porque al final creo que a mí si algo me cagaba como persona con mira, güey Quique Vázquez dijo algo bien chingón el otro día hay una diferencia entre persona con discapacidad y entorno discapacitante, güey. El que te discapacita es el entorno, güey Tú naces con la discapacidad pero si el mundo estuviera güey, los ciegos pueden jugar fútbol los amputados pueden jugar fútbol pueden ver una película con audiodescripción pueden, o sea a lo mejor no puedes caminar y no tienes la capacidad para hacer cosas pero si aprendes desde chavito si no te tienen amarradito y con lastimita y ay, no háganle todo al güey aprendes desde chavito a hacer las cosas, ¿no? El entorno el ambiente es el que dice pobrecito se va a caer pobrecito no puede ¿Cómo va? No mames que no lave ni un plato que no cargue porque es el entorno, güey el que te hace huevón y el que te hace dependiente ¿me explico? El entorno y el que la gente te considere que por tu discapacidad ya es todo lo que eres y que eso te define, güey O sea ¿Por qué una persona con discapacidad tiene que ser bueno? ¿No? ¿Por qué tiene que ser ay, míralo el angelito o el atleta paralímpico a lo mejor es un hijo de puta, ¿no? O sea porque el pedo no eres tú el pedo soy yo tú me estás dando un pretexto para yo ser buena persona te estoy utilizando a ti desde mi lástima, cabrón para miren cómo me da lástima el pinche ceguito y lo cuido y lo cuido y lo traigo y Simón, cabrón cuando dices este güey es un hijo de su pinche madre pero qué bueno soy, cabrón ¿no? Sí que por cierto un saludo al puta del Mayorga que ya vi el programa que estuvo aquí, güey que dijo que porque mi papá le quería partir a su madre lo cual es completamente cierto y que dijo que y que dijo que que yo dije algo sobre los argumentos cómicos voy a aclarar ese por favor si es carencia de argumentos cómicos te voy a decir porque cuando tú como persona por ejemplo yo me puedo defender si tú me haces un chiste ¿no? si tú checo me dices ciego hijo de tu puta madre yo te puedo contestar al igual que si yo me meto con tu persona Quique Vázquez igual porque tiene habilidades cognitivas perfectamente bien ¿no? el güey te puede al güey le puede decir puto a paralítico de mierda aborto de Dios y él te va a contestar algo ¿no? a una persona a lo mejor que tiene down o que tiene otra cosa pues no te va a contestar nomás va a vea nomás va a vea nomás canta nomás canta chacarrón ¿no? exacto se avienta el chacarrón el chacarrón eterno cuando mucho te salpica saludos a toda la comunidad aún te quiere madrear yo ching callar los ojos me los madreaste si ya estabas ciego me dejaste más culero había un chiste muy bonito que yo tenía que decir que a los papás que tenemos a los que tenemos una discapacidad nuestros papás nos juntan con otros niños que tienen otras discapacidades güey ¿no? y es muy chingón como llegan y ay mira él es Arturito y tiene down y te encierran con él y dices que pedo qué chingón qué chingón va a pasar aquí cabrón no mames no mames y te quedas así como cuando te doy el control del Xbox y nomás te condenas y dices puta me acuerdo me acuerdo ¿cómo te hablaba el chavo? me acuerdo le dije oye carnal le dije tú tienes algún pedo con tus cromosomas me dijo X chingón güey ¿no? fíjate es que me imagino tú sin poder ver y estás encerrado con un mongol y un rato un rato te en silencio que no sepas qué está haciendo el mongol estoy hablando y no sepas qué verga de repente te empiezas a respirar muy fuerte el lato ándale como el güey que salía en Hey Arnold el vato te cae acá el líquido en la espalda ya te viniste no es mi baba es mi baba si usted señora señor caballero si usted cree que estamos haciendo mierda entre discapacitados nos podemos tirar mierda es un argumento válido o inválido además aquí hay un ciego y dos ancianos decrépitos entonces por supuesto que nos podemos burlar de cualquier cosa volviendo al tema obviamente que cuando haces por ejemplo un ciego cómo se puede defender se puede defender con palabras eso es como una forma de estar parejo qué pasa cuando tú le quitas el bastón le empiezas a dar vueltas alrededor no estás teniendo argumentos cómicos porque con chistes no puedes y estás utilizando o sea lo que estoy diciendo si ese es tu a donde te da tu capacidad como comediante pues luego no te preguntes por qué no vendes ¿no? o sea igual el pinche Fran Evia por ejemplo dices el güey me hace esa madre de dar vueltas alrededor dices verga y esto es lo que le escribe a Derbez o sea no mames debería de haber contestado con argumentos más chidos y no tan ardido güey o sea porque como que algo no sé qué chiste que le hice se imputó Fran Evia güey porque ya después nos fuimos juntos saliendo de comedy y nos fuimos juntos como que comedy daba unos transportes güey para que no estuviera porque eran los churubusco y entonces fuimos juntos y como que el güey me iba diciendo no que no sé qué que los chistes y yo así este güey qué pedo o sea por qué les arde tanto es un duelo que no tiene ninguna importancia te van a pagar ganes o pierdas güey o sea nos van a pagar igual a todos no va a pasar nada pero como que hay gente que se toma muy en serio este pedo de yo soy el estandopero y no me pueden ganar o yo no sé yo no sé y Mayorga hizo lo mismo entonces mi papá yo no al final yo como yo soy igual de cagada yo no me emputo güey pero mi papá al ser papá güey ve que Mayorga me empieza a quitar el bastón y a hacer así como que y yo no me estoy dando cuenta de lo que hace y está tratando de burlarse de la condición pues mi papá en cuanto hicieron corte en telegit lo agarró de aquí ya lo iba a aventar güey yo no puedo decirle a mi papá como papá no sientas algo no güey yo pues yo soy llevado pues sí güey si yo me estoy llevando con él y le estoy diciendo pinche gordo de mierda y la chingada pues él me va a responder como él crea porque al final nos estamos llevando pesado y yo estoy dando esa pauta pero mi papá güey pues es un papá güey tú eres papá tú eres papá y si le estás diciendo algo a tu hijo pues te va a valer madre yo no sé a lo mejor no es la reacción obviamente nunca la violencia es como lo mejor no güey la violencia siempre es como hablar de que no hay los suficientes argumentos pero pues mi papá se calentó ese día y ella le estaba partiendo se siente en una parte de no violencia pero cuando te toquen a tu hijo güey vas a responder sí o sea entonces yo le digo a Mallorca pues que no pues no se culie güey que mejor pues hable con mi papá porque si un día nos encontramos pues yo me voy a hacer como que no vi nada güey me voy para atrás y tu papá es ñero pal tiro sí sí es ñero pal tiro es cabrón ese güey un saludo para el papá de ojitos de huevo alias mi socio brother milk sí oye el compañero también dice que se anda cogiendo a mi mamá pero yo también me cojo a la mamá del compañero nada más que para ella tengo que jugar a la ouija güey porque ya está muerta la señora entonces para poder hablar con ella y nunca se había movido también no 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 se movió mejor muerta que viva nunca se había movido también sí no mames coge mejor muerta que viva y eso que la incineraron y luego dice que ¿por qué le quitan el bastón a su hijo señor? oye a mí me gustaba aún cuando armábamos el de treparte al escenario y dando la espalda güey ¿sabes cuál fue una joya? tengo que compartir esa anécdota no 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 ¿sabes cuál? estaba muy padre la que me hicieron tú y el cojo esa la verdad la disfruté mucho fue muy ingeniosa fuimos a ver yo Macario el cojo feliz y yo y entonces hubo mucha gente y hubo muchas fotos pero Macario y el cojo se pusieron de acuerdo güey y cada vez que alguien se bajaba del escenario se subían ellos y me agarraban como para tomar una foto y me decían pero no hablaban y nada más nos decíamos como que tomaban la foto y se bajaban y yo gracias gracias una y otra vez y luego de repente el Macario agarra el micrófono y dice alguien dígale que ya se fueron todos y toda la gente se canta de risa porque aparte apagan la música y me quedo de no mames que me dejaron puta madre eso estuvo poca madre ¿te acuerdas esa güey? estuvo bien lindo esa fue una gran gira güey porque fuimos a Chihuahua con un frío de su puta madre ¿te acuerdas? y una manzana fumando mota en el desierto fumando mota la de Guadalajara también estuvo chida hemos tenido buenos cotorreos ya me acordé que si me caes bien ya me acordé que si te quiero cabrón a los dos cabrón la verdad es que hemos hecho una amistad muy chida hemos recorrido cosas padres luego no tenemos la oportunidad de coincidir tanto porque la gente piensa que por ser comediante como que nos vemos todos los putos días ¿no güey? y que ay mira y pues a veces no mames cabrón hay las giras de cada quien cambian los proyectos y está bien padre reencontramos fíjate yo pensaba como en en metáfora caifanes ajá si agarran el pedo estos pendejos de trascender un poquito el ego y encontrarse un Saúl Hernández mucho más adulto con un Alejandro Markovich mucho más adulto después de haber crecido juntos reencontrar a tu camarada después de haber vivido va a ser muy bonito ese pedo que no lograron trascender su ego además pedos siempre va a haberlo güey o sea pedos diferencias en formas de pensar en trabajar en cómo cada quien quiere llevar su carro es que pasa habiendo lana y conviviendo un chingo de tiempo juntos va a haber pedo siempre sí pero si ya te soltaste cabrón 10 años o 20 o no sé cuánto y si hay una madurez también tiene que haber pero fíjate esa banda como que nunca acaban de hacer las pasas cuando se juntó botellita de jerez otra vez volvió a valer verga un saludo y el Mastorce es un tipazo todos todos el Armando en paz desayune en paz desayune quiero decirles algo con respecto a lo que han dicho y que ahorita sucedió del de cómo nos hacemos tiras de entre comediantes cabrón porque no te dejo jugar como tú quieras jugar cabrón tienes que jugar con ciertas reglas y si cantas imitas tal esas no y también los temas de los cuales se hablan y qué cosas es eso ya no y yo creo cabrón que ese es nuestro gran superpoder lo que acabamos de hacer ahorita de que echamos desmadre con mongoles ciegos putos lo que sea ese es nuestro superpoder eso es más incluyente no güey que no hablar de claro y entre comediantes chingarte es como que entre poderosos dijeran bueno pero volar no se vale disparar rayos por los oye verga pues no mames cabrón estoy de acuerdo contigo y al final creo que también a pesar de que estamos en la época de la generación de cristal también estamos en una época bien bonita en la época de los antihéroes si te fijas ya le estamos haciendo películas al joker a hulk que son unos hijos de puta al final de cuentas no son gente que va con el por ejemplo si tu ves a superman del 78 cuando lo hacía christopher reed todo era bueno no se veían las escenas que diferencia hay ahora las escenas son no mames los héroes tienen pedos psicóticos tienen pedos de perros hasta superman que era como el más bonachón ya tiene pedos porque al final también a pesar de que estamos entrando en una etapa complicada creo que también estamos entrando en una etapa donde donde si ya hay otra hay otra más hay un contrapeso que también se vale no wey hay un contrapeso de killer joke de killer joke te la has chotado si 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 batman de killer joke wey es obra chida sale batman cogiéndose a batichica si si o sea creo que ha cambiado mucho la manera también de o sea se está humanizando al super claro eso se está humanizando y yo creo que esta famosa generación de cristal wey si se realizan las edades son chavos que están en búsqueda de o rebeldía o están en búsqueda de cambiar el mundo que cuando vas creciendo el mundo va a seguir girando con o sin forma de pensar wey yo te voy a decir algo yo soy de la generación de cristal es mi generación yo soy del 93 yo tengo 28 años y la generación de cristal yo entiendo yo les yo les yo aplaudo cosas como el despertar de las conciencias porque Macario tú lo sabes wey nos hemos creído en el zapatismo nos gusta todo ese pedo no al final crece en una revolución pero también hay que tener cuidado porque hay una revolución comprada hay una revolución que ya nos está vendiendo el mismo capitalismo que es una revolución donde nos están diciendo es que si tú quieres encajar con ciertas cosas tienes que ser así y eso ya no es revolución yo entiendo el despertar de las conciencias entiendo que quieras un mundo más incluyente que quieras un mundo donde 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 al final como discapacitado también eso has querido toda tu vida poder hacer las mismas cosas sin embargo creo que hay que aprender a no quitar la parte mala de la historia o sea no porque los nazis hayan sido jetes no tienes que contar esa historia ¿me explico? hay que hablar de ambas cosas para que cada persona pueda porque somos complejos no somos no mames no somos el pinche el ser bueno ni tampoco somos el malo hay complejidad cada quien sabe lo que trae en el puto moral y cada quien sabe como la perspectiva que tiene ante la vida ¿no güey? y la carrilla como tú lo dijiste es un superpoder es un superpoder que te puede güey si no hubiera humor negro si no nos burláramos de estas cosas nadie las visibiliza no mames televisa güey no te va a dejar hacer un chiste de mongoles en la hora pico o decir algo sobre el down porque ni siquiera siempre los ven como víctimas güey siempre la rosa de Guadalupe nos ponía a los ciegos como los limosneros como hasta los olvidados de Buñuel el ciego es limosnero ¿no? sí Simón o sea y entonces está chido cambiar esa perspectiva y decir este güey es igual que yo cabrón y si este güey me está diciendo cosas pues yo también le voy a tirar y es ese superpoder que creo que tenemos ¿no? ahora en esta época has dicho una cosa bien importante el querer borrar la historia es borrar cosas que a partir de ahí empezaron a suceder güey claro claro yo creo que hay un superpoder villano que es el superpoder del cadenero es un superpoder netamente naco cabrón ¿va? el del güey del antro que dice tú pasas y tú no claro ese es un poder muy naco y creo que mucho de lo que tú dices que se va hacia otros lugares es el poder del cadenero explícame yo soy del defiende delfines ¿va? y tú no eres defiende delfines no entras en mi gremio de amigos y de gentes que yo considero correctas tengo el poder del cadenero yo soy feminista y tú tienes comentarios misóginos desde mi poder del cadenero sucedió con el coronavirus yo te digo covidiota porque tú sales a la calle y yo desde mi poder del cadenero estoy encerrado cumpliendo lo correcto ¿no? sí y creo que lo que no entiende esa banda es que hay autoridades que les hacen sentir que tienen poder a partir de darles el poder del cadenero cuando espérame repito cuando tú haces una manifestación una marcha en la ciudad tienes el poder del cadenero de nos estamos revelando y yo como autoridad digo tu puta revelada a mí no me hace nada no me rasguñan ni los huevos y te hago creer que tienes poder haciendo puras pendejadas que yo el que de veras muevo los hilos el que de veras desaparezco gente el que de veras hago tratas de blanca todas tus revoluciones me pelan toda la verga pero te tengo con el vaporcito saliendo y tengo peleando y te hago creer que tú tienes poder exactamente te hago creer que tienes poder a partir de pura pendejada que a mí que soy quien realmente estoy haciendo la chamba oscura a mí no me mueves un pelo porque a ver el feminismo no está mal que las mujeres que nadie pelee por sus derechos está mal los zapatistas que eran indígenas peleando por lo que les corresponde el feminismo que es mujeres peleando por lo que les corresponde que es que sus derechos se han compartido o sea eso no está mal lo que está mal es hacia dónde lo están hacia dónde se enfoca de la manera en la que se o sea que altas esferas del poder utilicen esos grupos de choque como lo dices tú para justo creer y darle a la gente este poder de esta revolución de chocolate de dulce güey o sea y sabes que es lo más cabrón que luego empiezan a ver cada detalle cada palabra cada acción lo ven con lupa a grado tal que si haces algún comentario ah esto ya es antifeminista te chingo es que tú también eres de Monterrey güey si no te puedes defender mucho pinche checo tú también naciste coges con tus primas güey o sea también en Monterrey no mames el machismo y es que no nada más es en Monterrey todos güey vivimos educados en México somos un país machista de alguna u otra forma tenemos esos micromachistas la cosa es darte cuenta un poco o sea como entenderlo estoy de acuerdo pero a mí ya ese micromachismo me empieza a cagar a mí a mí es decir un ejemplo un día pusieron el clima en la hora de acondicionado a 20 grados y una señora se quejó porque eso era micromachismo porque las mujeres tienden a ser más frulentes que los hombres a los 23 grados y de ahí te platico 30 historias eso sí tú muy viajado o sea creo que hay cosas o sea es que es decir no es pelearte con movimientos porque al final no es eso pero sí es entender hacia dónde quieres y ojo tuiteando como arroba Pikachu 362 no vas a cambiar nada güey si tienes si crees que es muy fácil a ver agarra un micrófono y dilo eso que piensas eso que dices eso de que tal persona es machista y tal dilo mostrando la cara ¿no? pero no desde un tweet o desde un comentario en YouTube porque eso eso no cambia nada eso es como decirle a alguien que no te gusta antes cuando veías la televisión no podías tener esa retroalimentación tan directa ¿no? si te gustaba otro rollo o no te gustaba no le podías decir a Adal Ramones que te gustaba o no te gustaba y entonces ahora como ya lo puedes hacer crees que decirle a la persona ok entiendo si no te gusta mi contenido porque no no les puede gustar a todos güey pero a eso a decir pinche checo pendejo no mames como esto eso ya es creo que eso ya se vuelve hasta personal güey y eso ya ahí ya no eres revolucionario eres un pendejo más ¿no? es que sabes que creo que vemos demasiada tele güey explícame de volada si 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 que queremos ser los héroes quedamos en película pero somos bien putos vemos película del Che Guevara y dices pues tampoco me voy a aventar a balazos aquí en twitter mis balazos van por twitter vergas no porque quieres ser como como el héroe pero no tenemos los huevos decir o sea realmente me voy a soltar bala voy a ser una guerrilla o por ejemplo en materia feminismo vete a soltar vergasos no 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 nos picudes a nosotros que soltamos chistes sí averigua donde hay machos así que madrearon vieja ve y mátalo a machetazos mátalo mátalo a la verga cabrón o sea de veras es como algo que sirva por así decirlo sentar precedentes sentar precedentes traes pedos contra el machismo ve a madrear machistas cabrón córtales los huevos o lo que lo que se te ocurra pero soltando tweets a comediantes un poquito creo que también mi compañero ya se fue al no mames Macario Pinochet los huevos y no y no matarlo bueno no pero nos juntamos cinco feministas avergazos que ese suena al menos así lo agarramos a madrazos o no como ves porque entonces que entras que entonces que queda pintar monumentos y mandar tweets sí 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 o sea entonces estás pensando ustedes dos cómo piensa el sistema como no eso sí ya hace movimiento eso no está chido la gente buena no hace eso sí te entiendo la idea la pistola filosófica pero es que ni una cosa ni otra o sea estamos polarizando es que yo no estoy diciendo que esté chido la violencia estoy diciendo agarraste un camino de violencia claro un camino de violencia con huevos porque al final esa persona también está siendo violenta desde su tweet no según está agarrando un camino de violencia es a lo que voy o sea es violencia adñera no violencia de putitos pendejitos aquí volvemos al punto es decir si yo hago un comentario machista y de repente 30 feministas se aganchan tengo dos opciones no pelarlas y ahí queda o darles a todas el poder de opinión es que no es ningún poder 30 mujeres de veras traen pedo vengan y madrenme porque su pinche tuitsito de mierda y nada sirven para lo puto esta madre si ya les vale mal la monetización o sea ya ahorita ya no comimos esto ¿por qué güey? no pues los algoritmos son como muy muy manchados pues no detectan o sea bueno dicen güey yo no sé que tan conspiranoico pero creo que los algoritmos de youtube cuando detectan temas así como que muy escabrosos no tiene que ser una grosería o en el título como que les van bajando la visibilidad ¿me explico? ¿les ha pasado? aquí el productor es el que no dice para dónde puede ser que pase el programa pero como ya anda grifo mientras tú y yo hablamos él está escuchando a la haragana ya mi muñeca sí ya sí güey podemos este programa enlatarlo podemos editarlo tenemos y grabar tenemos el poder mira ojitos te tengo que decir algo caron y espero no lo tomes a mano pero al chile no hay ni cámara nunca grabamos nada nunca grabamos para contorrear contigo gracias por venir a la carabina de abrazo no es que es que digo también estamos en una época de corrección política y y no sorprende que que el algoritmo o que las redes de repente la censura de la que hablamos ¿no? claro o sea nunca nunca sabes pero en fin está poca madre filosofar y fumar con usted este puto no fumó anda con sus cosas pero y todavía critica a los que fumamos con Coca-Live pues amigo muchas gracias por este programa mi querido ojitos no te podemos seguir a mi si me quieren seguir ya saben pónganse un cascabel youtube facebook instagram alexis ojitos de huevo estamos haciendo el podcast trozo con el compayazo van a ir pronto culeros a echar desmadre ahí con nosotros vamos a ir a echar ahí la impro que es lo que hacemos en ese desmadre no hay nada y echar desmadre y pasarla pasarla bien gracias por la invitación al contrario gracias por venir se les quiere de repente me pongo a pachequear y está padre que el comediante también tenga estos espacios como para echar desmadre y la madrida y todo pero también para hablar de lo que pensamos ¿no güey? de lo que decimos porque luego pasa que creen que nomás decimos mamadas pero también de repente tenemos algo más que decir güey ¿no? de acuerdo Macario te seguimos de acuerdo en Instagram en Twitter en Facebook arroba Macario Brujo y pues agradecerle un chingo al señor Ojitos de Huevo que estuvo aquí gracias a ustedes siempre es un placer verte igualmente de gusto gracias a ustedes chingón que padre volver a tomar estar con gente que ya toma en short está chingón amigos muchas gracias esto fue 8 ochenteros en la presencia de Alexio Ojitos de Huevo Macario Brujo dice gracias y hasta siempre hasta huevo chau 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 Gracias por ver el video.